Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos porque ayer era un día de estrenos y de Champions, era un poco de todo. Por un lado estaba el programa El 1% de Arturo Valls, un programa nuevo que ha ganado con un 15,5%, que está muy bien. Factor X en Telecinco también se estrenaba, ha sacado datos de la 4 con un 8%, se ha pegado un piñazo. Y es que estos programas yo creo que están muy pasados ya de moda. Y luego Televisión Española ha aguantado con un 6% y una película, frente a la Champions, como os digo, que ha sacado un 15,5% también. Más o menos, como hemos emitido en la televisión de pago, son datos que hay que tener en cuenta. La gran hostia se ha pegado a la sexta con un 2% con su cine, que madre mía. En la tarde también datos muy paupérrimos para Andarosa con un 10% y para Sonsolies con un 12%, que sacan de verdad una audiencia que parece mentira que la televisión esté en esos datos ahora mismo. El Cazador media un 9%, igual que aquí la Tierra, que ha sacado un 9,5% al coincidir con parte del partido. Y La Promesa bordea el 12%. El serial de Antena 3, de las 4 de la tarde, consigue un 14, que está todavía muy bien. No sabemos si se emite con publicidad o no, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y ya sabes que Antena 3 últimamente está a full con esto de no emitir publicidad. Pero bueno, así es la vida un 9% y luego lidera Alfonso Arús con sus cuotas de siempre y Joaquín Prat con un 15 con algo. Comentad, opinad lo que os parece todo esto, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chau chau.